¡Suscríbete al canal! 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 Esa subida casi me hace darle Si quieres andar en bicicleta no es nada vida Viene Jesús Con todo Aquí viene Alejandro Mañana aquí los esperamos No me encanta ¿Qué dijiste? ¿Qué es montar bicicleta si yo lo hacía de chavo? Si No la vida es más fácil ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! 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 no hombre oh No, 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 no. Vamos a ver cómo nos va. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.